La verdad hay que resaltar este tipo de cosas cuando las hinchadas al final nos terminan hundiendo en vez de separando. Es lo que trataba de hacer Alberto González, el profesor de quinto grado de la escuela adventista de Neuquén. Decidió dejarle un cartel a cada hincha de boca, justamente cada alumno hincha de boca. Dejarle un cartel felicitándolos por supuesto y diciendo este mensaje que me parece que le va a quedar muy agradado a los chicos y que es el que tendríamos que tener todos. Que la camiseta no nos separe, que no nos haga enemigos, sino que nos junte pese al color que sea. Me parece un mensaje más que interesante. Toto es docente y un hincha de River pura sangre. Sin embargo, con toda la humildad del mundo, sorprendió a sus alumnos con una notita en el cuaderno que los dejó casi mudos. El miércoles pasado, tras la noticia de que Boca Juniors había salido campeón del torneo de primera división, renunció a toda la rivalidad para dar un mensaje que dejó plasmado en todos los cuadernos de comunicación y carpetas de sus alumnos ceneices y también en los de otros grados. Pensé que era solo para mis alumnos, se extendió un poco más, así que bárbaro. ¿Vos sos hincha de River? Sí, hincha de socio, sí. Ahora el sábado vamos a estar en la despedida de Cavenay. Bueno, y este gesto, contarle a la gente que te está viendo, ¿qué fue lo que hiciste con los chicos? Lo que hicimos con los chicos fue felicitarlos, sí, por el campeonato obtenido por Boca Juniors, sí, que lo queríamos ganar nosotros, pero no se dio. Y bueno, le di esta notita, sí, que es la que se viralizó, sí, que dice, bueno, las felicitaciones para ellos como campeón y el mensaje era de no dejar que la camiseta nos haga ver como enemigos, ¿sí? Que hoy, bueno, me parece que hoy en día es muy común que las rivalidades excedan los límites y nos terminemos viendo como enemigos y que la camiseta en lugar de servirnos para ser amigos nos aleje de personas. Y me sorprendí porque el profe pensé que no nos iba a saludar, no nos iba a decir así y se nos iba a burlar, porque ganaba otra cosa. ¿Viste? Es lo más común, lo que estamos acostumbrados a la burla, que me parece que acá con los chicos, la chicana está, sí, ellos cuando ganó Boca, algunos vinieron con la camiseta de Boca y cuando nosotros ganamos el clásico, yo vine con la de River y creo que nos divertimos y siempre basándonos al respeto, ¿sí? La chicana no es el problema, sino el problema es cuando excedemos y nos pasamos el límite, entonces ahí empiezan los conflictos. También tenemos nuestra escuelita de fútbol acá, que es la combinación entre el deporte y los valores, es decir, la escuela Crecer, que funciona acá en el patio de la escuela, es la que nos ayuda también para reforzar los valores en el deporte. ¡Gracias!